Adolfo Cambiasso ya lo vio a Nero por el medio y más abierto lo tiene la Poroto. Si lo ve Juanma, es la jugada que prefiere Milo Fernández Araujo. Se viene la Adolfina, trabajando el hisopo, de revés, Poroto, Cambiasso. Impresionante. Que liberar. Va a buscar a Poroto, Poroto al arco de ahí. ¿Te gusta? Primero un toquecito hacia el medio, lo deja fuera del camino a los dos, al uno y al dos. Y el gol de Poroto, Cambiasso. Lo busca Adolfo Cambiasso que no encontraba la bocha, ahora sí la encuentra. Llega Pascual, le pega a Adolfo y toda la teoría. Mía de los goles, Mrazuma, de Pepe, Marruzzo, ya está. Listo, terminó. Nuevo gol de Adolfo Cambiasso, el primero en el partido para poner las cosas 4 a 0. Se dio vuelta justo Juan Martín Nero. Y si se anima, le pega al arco de ahí. Ahí estaba, justo cuando le iba a pegar, bien por el hisopo. La levanta Cambiasso. Uno más para el capitán del Adolfito. Que quedan dos contra uno si le pega rápido Cambiasso. La va a llevar Adolfito al arco de ahí, me parece. Busca, 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 busca y el que busca encuentra a Adolfo Cambiasso en modo goleador. Por el medio nuevamente se entienden muy bien los hermanos. Buena habilitación para el hisopo Subiaurre. Que tiene que frenar y pegarle. Le pega al hisopo. Que sea, que sea, que sea, que sea. Golazo de Juan Subiaurre. Ah, y quedó mal parado el equipo ahora. Se vienen todos los de la Dolfina. El hisopo que quería interceptar. Se la jugó. Se viene ahora. Poroto, Poroto, que sí, Poroto, que sí. El gol de Poroto, Cambiasso. Estamos acá al lado y pasó exactamente lo que dijo Nito. No me quemes. Y acá un trobo en que gana la Dolfina y ya lo pone en posición de gol. Y se viene Poroto. Y Poroto, 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 va, 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 va. El gol de Poroto, Cambiasso. Nero. Ahí va Nero. Sí, señor, lo vi antes. Pasó a toda velocidad. Es lluvia fresca. Y qué lluvia es esa. Mirá, con las orejitas para atrás. El toquecito. Frenate. Le pega Nero. Ah, bueno. Iñaki Laprida. Lo busca por el medio a su hermano. Se entienden. Y ahí va Magú. Magú Laprida para el gol. Está, está, está. Los hermanos se han unido nuevamente. Brazo. Y un festejo. Hijo, hijo, hijo. Hijo, el número tres. No, padre. ¿Qué número? ¿El uno o el tres? El uno. Bueno, gol. Gol de Iñaki para cerrar el partido. Muy bien por ellos. Lograban meterle siete goles a la Dolfina. 22 a 7 el resultado final para la Dolfina. Que ya goleó a la H y Crie Polo por 19 a 3. Ahora 22 a 7 a la esquina. No, no. No, no. Just lo hago yo. No, no. No. Vamos a ver. Gracias.